Cinco minutos más para el despertador No hace falta que te vayas, que nos dejen Solo un minuto más que hoy no te vuelvo a ver Aunque sabes que te adueñas de mi mente Y dejas tirada la ropa y la miel en mis labios Y te olvidas de algo, te cuesta cerrar Eres como el sol cuando se esconde Cuesta describirte en las canciones Y nadie nos entenderá, es cuestión de amar Eres el sonido en los tambores Trece mil quinientas pulsaciones Y nadie nos entenderá, solo Roma lo sabrá Y nadie nos entenderá, solo Roma lo sabrá